Señor, montar el apache preparando pasada de ataque. De acuerdo, en guavisar, ¡cazca! Artillada pesada llena, alcanzada velocidad de ataque. El fuerte es ahora territorio ruso. Ataque sorpresa preparado. Cabeza de playa sur asegurada. Esas tropas tienen lanzacos en el área de pasada de ataque extrañado con todos los cañones. El oído con todos los cañones. Atravillando el objetivo. Soltando contramedidas. Confirmación visual del derribo. Artillado pesado hacia el área del blanco. De acuerdo. Corrigido. Vamos allá. De acuerdo. De acuerdo. Vamos allá. Great Road está bajo nuestro control. Sí señor, atacando. Plantando contra la medida. Adiós de esa fortificación. Apache en combate, atacando objetivo. Adiós de mi. Artillado de mi. Confirmación visual del derribo. Fuego con todos los cañones. Fuego con todos los cañones. Fuego con todo derrotado. Apache iniciando pasada de ataque. Artillado pesado con blanco cuidado de fuego. De acuerdo. Salimos. Apache preparando pasada de ataque. Nos hemos cargado al vehículo. Apache iniciando pasada de ataque. Fuego con todos los cañones. Enemigo destrozo. Fuego con todo derrotado. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!